nada es a la fuerza, sino que encaja justamente como corresponde. Ahora, este ventilador tiene forma rectangular, de tal manera que existirán dos maneras posibles como conectar este ventilador encima del CPU. Hacemos encajar entonces el ventilador encima del CPU, bueno, bajamos los seguros que están a los costados, eso es, con un poco de presión, eso es, una vez que hayan encajado los cuatro ganchos que se van a sujetar al socket, las palancas blancas las llevamos al lado contrario, no haciendo mucha presión, sino tomando su precaución, de lo contrario, las palanquitas se pueden quebrar. Ya está colocado el procesador, ese mismo proceso repetiremos en el que hizo carcasa. Para sacar es fácil el procesador, llevamos las palancas al lado posterior, una vez que queda flojo todo, agarramos un destornillador plano y palanqueamos en los cuatro extremos, en los cuatro ganchos que se adhieren al socket del ventilador. Ya tenemos dos ganchos zafados, volvemos al lado posterior, esos lados también tenemos que sacarlos. Otra vez, un destornillador plano, palanqueamos ahí con mucho cuidado, y el último gancho también sale. Y podemos ver que ya sale rápidamente el ventilador. Ahora, para sacar el procesador, el ganchito se levanta a 90 grados y se extrae el procesador en forma vertical. Ahora, para colocar la memoria RAM, el modelo que tenemos es un modelo DDR, porque tiene una sola ranura. En la placa está marcado cuál es el módulo 1 y el módulo 2. El módulo 1 casi siempre va cerca al procesador. Entonces, abrimos las palancas, hacemos coincidir la memoria RAM en su respectivo carril o ranura, y luego presionamos bien, de tal manera que queda sujeto ya. Ahora, colocaremos una tarjeta de video AGP de 8X de velocidad. Es una tarjeta de video por el conector. Aquí tengo yo el enchufe que sale del monitor. Si logro conectar en esta tarjeta, significa entonces que la tarjeta que tengo es una tarjeta gráfica o de video. Nuestra placa madre tiene tarjeta de video integrada. Lo sabemos porque ahí se puede conectar el enchufe que sale del monitor. Muchas veces se puede quemar esa tarjeta de video. O puede ser que sea muy lenta para el trabajo que tenemos. Entonces, podemos colocar una tarjeta AGP de video en el slot AGP. Sacamos el seguro y luego calzamos y tratamos de ver en qué lugar o cuál de las chapas del case tendrán que salir para que tengamos abierto el contacto de la tarjeta de video. Ahora, extraemos la chapa del case por ese agujero entonces efectivamente por este agujero es que saldrá el conector de la tarjeta gráfica o de video. Ahora, movemos el seguro que tiene el slot AGP. Todas las tarjetas que se conectan en el slot AGP tienen la opción para ser sujetadas. Una vez que encajamos bien cerramos el seguro del slot AGP. El sistema puede variar de acuerdo a la tarjeta madre. Encaja la tarjeta de video justo donde corresponde. Si lo vemos por el lado posterior del case o carcasa vamos a ver vamos a notar que si se puede ver el enchufe del monitor. Ahora, para sujetarlo necesitamos un tornillo es el tornillo que se puede apreciar en las imágenes. No utilizar otro tornillo sino el que tiene forma hexagonal. Ahora, para conectar los discos duros tenemos las bahías en el case preparadas para este fin. En realidad podemos conectar hasta cuatro discos duros con el bus de 40 o de 80 hilos. Nosotros utilizaremos un solo disco de oro El disco de oro tiene dos conectores uno para el bus de 40 y el otro para la alimentación de la fuente de poder. Encajamos en el respectivo carril y luego con el tornillo que se está viendo entornillamos y sujetamos el disco de oro. Son unos tornillos los más pequeños cortos y un poco gruesos. Por el otro lado del case o carcasa también podemos colocar los respectivos tornillos. Recuerda no sujetarlos bien solo hasta la mitad porque luego vamos a repasar y ajustar como debe ser. Ajustamos entonces los tornillos como deben ser esta vez hasta que se termine de enroscar todo el tornillo. Ahí está. A continuación colocaremos una lectora de CD's. Ahora para conectar el lector de CD's tenemos que sacar el seguro del case o carcasa porque el lector de CD's entra por la parte de adelante. sacamos la protección de donde corresponde para colocar nuestra lectora de CD's. Colocamos entonces por la parte delantera en el respectivo carrel tomando en cuenta que no esté de cabeza una vez que encaja bien agarramos los tornillos respectivamente y recuerda no ajustar hasta el fondo sino hasta la mitad para luego en una segunda oportunidad ajustarlo como debe ser. Entonces colocamos todos los tornillos que corresponden es el tornillo que estás viendo se puede ver en las imágenes qué tipo de tornillo es la parte lateral opuesta también hacemos lo mismo una última ajustada y el lector de CD's queda ya ahora vamos a alimentar nuestra tarjeta madre tenemos dos conectores ahora conectamos el ATX en el lugar que corresponde en la placa muchas veces aparece con el nombre ATX hacemos coincidir entonces el gancho del conector ATX con la muesca que está en la placa procuramos que encaje bien luego conectamos el conector ATX de 12 voltios que evita algún posible cortocircuito o previene o protege a la placa madre lo tenemos por ahí buscamos una posición también el gancho coincide con la muesca que está en el conector de la placa base tenemos hasta 5 conectores para los discos duros y para 2 disqueteras pueden ser 5 discos duros o lectoras ahora agarramos cualquier conector para el disco duro y encajamos en el lugar que le corresponde solo tiene una única posición si colocaríamos al revés quemaríamos directamente el disco duro el mismo conector uno similar sirve para el lector de CD